Y estamos comprando el hierro, agilación, corrupción y comprando el hierro. Te presentamos la dura situación por la que están atravesando los habitantes de la comunidad de Piedra Gorda San Alejo, en especial la niñez que ahí reside. El techo del centro escolar está en deterioro y con la llegada del invierno, esto supone un gran riesgo para el desarrollo de sus clases. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Viera y estamos aquí solicitando ayuda a cualquiera que quisiera ayudarnos, sea institución o persona en particular, porque necesitamos arreglar el techo de la escuela, que está bastante deteriorado y más hoy que viene la lluvia, necesitamos, porque los niños se mojan todos y cuando está haciendo mucho sol, igual, tiene que la profesora andarlos moviendo de un lado a otro, porque a ellos les perjudica el sol. Y en pro de recaudar fondos, están organizando el Gran Festival de Piedra, este sábado 7 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, donde habrán una diversidad de antojitos y, por supuesto, música en vivo. Al igual, también nos estamos invitando a todos para que los acompañen a una actividad que vamos a tener, el Festival de Piedra, que habrán bastantes artistas locales e invitados. Habrá también un baile de unas niñas y va a haber rifas y muchas otras sorpresas, el Motoclub de Agua Fría y esperamos que ustedes puedan acompañarnos para que nos puedan colaborar y divertirnos todos juntos.